La llegada del 31 de diciembre no solo marca el último día del año, para muchos también significa un nuevo comienzo. En las principales calles de la ciudad ya se observa el tradicional año viejo, representado en algunos personajes. Este año, uno en particular fue el más pedido por los caleños. El presidente porque está de moda, ¿no? Y lo viví también está de moda, entonces es lo que más han pedido. Aseguran que las malas decisiones del mandatario los motiva a quemar lo vivido en estos 12 meses. Yo quemo a Petro por todo lo que ha pasado y todo lo que ha subido. Yo quemaría a Petro. El presidente Petro, indudablemente, con desaciertos también, lo que es criticable en un mundo de la política. Sin embargo, otras figuras políticas tampoco se salvan. Jorge Iván, pues con todo el enredo que tiene ahora, pues yo creo que los bomberos van a ser poquitos para pagarlo. Ahora, esta tradición también tiene otras alternativas para pensar en deseos y propósitos por cumplir. Ahorita la gente vive en apartamentos, en casas pequeñas. Los ofrecemos y a la gente le fascina porque ellos quieren seguir con esta tradición tan linda que tenemos aquí en Colombia. Acá atrás colocamos todo lo que queremos quemar, todo lo que no queremos recordar, lo que nos fue mal. Y en este que dice, para que todo, todito se cumpla, es lo que queremos que se cumpla, es lo que queremos que este año, que el otro año, sea para que nos vaya bien. Dejar todo lo malo atrás y empezar el 2024 libre de cargas es el propósito de esta tradición que sigue acompañando a los colombianos.